¿Qué es el parking San Agustín? Estamos muy contentos porque un servicio público más que necesario, como es el parking comúnmente conocido, está a punto de abrir sus puertas. Además, en estas fechas prácticamente ya metidas en fechas navideñas, es un servicio público más que necesario. Es necesario todo el año, pero ahora muchísimo más y además teniendo el puente por delante. También este equipo de Gobierno está muy contento por los trabajadores. Van a recuperar su puesto de trabajo, se va a crear empleo en Linares y ya sabéis que el objetivo número uno de este Gobierno es la creación de empleo, el facilitar las cosas a los empresarios, a los que se juegan su dinero y a los que apuestan decididamente por la creación de riqueza y de puestos de trabajo. En primer lugar, también quiero dar las gracias a los funcionarios de este ayuntamiento que han estado implicados en la licitación del parking de San Agustín. Han hecho un trabajo rápido, han hecho un trabajo eficaz, se han dejado la piel y desde aquí públicamente, yo como concejal delegado, tengo que darles las gracias porque es de justicia. Y, por supuesto, y cómo no, dar las gracias a la empresa, a la empresa que ha conseguido esta licitación, J.E. New Park Gestión SL. Muchas gracias, de verdad, porque la creación de empleo en esta ciudad es más que necesaria y vosotros habéis apostado firmemente por esta ciudad. Por lo tanto, nuestro agradecimiento. Deciros también que la adjudicación se ha producido en una mesa de contratación, han habido diversas mesas, la definitiva se aprobó por unanimidad de todos los miembros integrantes de esa mesa la adjudicación a la empresa J.E. Esta mañana hemos tenido una comisión informativa de servicios públicos donde también ha habido unanimidad y, acto seguido, hemos tenido un pleno extraordinario y urgente para también tratar este tema donde también ha habido unanimidad. Por lo tanto, también nuestro agradecimiento a todos los grupos políticos y a sus portavoces que han comprendido la urgencia y la necesidad de que abramos este parque. ...de la misma y corroborar tus palabras de agradecimiento a todo el equipo de gobierno que conformáis en el Ayuntamiento de Linares, puesto que nosotros lo veníamos comentando cuando veníamos aquí al Ayuntamiento, es muy complicado que en la Administración Pública se hayan dado las condiciones para poder conseguir que desde una preadjudicación de la licitación del concurso, pues en tan poco espacio de tiempo se pueda llevar a cabo la firma de ese contrato. Nos sentimos muy agradecidos por el compromiso que ha tenido este Ayuntamiento para poderlo llevar a cabo y no podía ser menos de nuestro lado que tratar de, en esta línea, intentar poner en marcha el parking cuanto antes. El parking, que como bien decía José Luis Igual, va a contar con cinco empleos, por si no os lo preguntáis a continuación, con cinco empleos directos de personas empadronadas y vecinos de Linares, que además, por decirlo así, cuatro de ellos recuperan su puesto de trabajo que tuvieron hasta el pasado mes de septiembre de 2018 y que hemos tenido oportunidad de conocer durante estos días y que también desde hoy mismo estarán dados de alta, nada más salir de aquí, estarán dados de alta en nuestra empresa para empezar a ejercer su labor como gestores, como agentes del parking a partir de esta noche a las 12 de la noche. En línea de lo que decía José Luis Igual, ya no voy a hablar más, José Luis, en línea de lo que decía José Luis, pasado mañana es puente y es verdad que ese parking es un parking que lo necesita la ciudad y abriremos desde pasado mañana. Es un esfuerzo grande el que hacemos para abrir, pero que nos sentimos enormemente satisfechos de poderlo poner en marcha. Me gustaría hacer mención que estamos muy satisfechos con el proyecto que hemos realizado, que el ayuntamiento nos ha hecho correr muchísimo, nos ha estresado, que generalmente en las Administraciones suele suceder lo contrario, ralentiza. Estamos muy contentos y muy satisfechos del proyecto, es un proyecto viable, muy sostenible, en el cual el gran beneficiado es el ciudadano de Linares, que va a tener un servicio de calidad de aparcamiento que hasta el momento, en estos momentos, no lo tenía. Se generan nuevos empleos de trabajo, vuelvo a reiterarme lo mismo, nuevos empleos de trabajo de gente, además de aquí de Linares, más las subcontratas que genere el trabajo del aparcamiento. Y estamos sumamente contentos y satisfechos de estar aquí y firmar el contrato con el ayuntamiento de Linares. Administrador de la empresa, no me quiero reiterar mucho más en lo que han dicho mis compañeros, para nosotros es un placer haber tratado esta licitación con este ayuntamiento, nos han tratado de maravilla, no podemos decir otra cosa, y simplemente invitaros a todos a que en el momento de la apertura del parking, como ha dicho Fernando, pues se pueda explotar, lo tenemos que lograr antes de parar este puente, y espero que sea un servicio que toda la gente de Linares pueda explotar y estar contentos del servicio que se está dando.